En el principio yo no tenía pensado, yo no pensaba para nada a barbería, pero mi tío empezó a decirme, pues me empezó a motivar, empezó a motivarme que me daba las cosas, que me ayudaba, él me daba los materiales y todo. Yo ya empecé a pasar en la calle por cualquier barbería y entonces miraba, entonces me quedaba mirando como los barberos, yo ahí, es bacano esa experiencia. Mis amigos me decían, no sé para qué estudiar eso, estudiar otra cosa, se nos hacía una carrera, porque eso era de hombres, que porque no era mejor estilista, yo decía que no, yo quiero ser una de las poquitas barberas que habemos, porque no todo es como, que porque la mayoría de hombres hacen algo, entonces las mujeres no pueden, no, otras también. Muchos amigos sí me decían, no, yo solo le pongo la casa hasta que motile por ahí cien y así, pero ya bueno, cuando yo sea una barbera profesional, a mí no me vayan a buscar. Cuando empecé como a meterme a las barberías y a tener amigos barberos, yo, yo escuchaba como el sonido de la máquina, y a mí me gustan mucho los tatuajes, es como me gustan, entonces el sonido de la máquina, me llama mucho la atención como el de la máquina, de los tatuajes. Los colores de la barbería son, pues son como llamativos, y como el espacio, como el ambiente es como chévere, como, pues se amaña a uno ahí y así se ha asuntado. Lo más dura de la barbería es cuando desvanece la línea, es súper dura, entonces al principio yo, yo no, yo no era capaz, y hubo una semana que no volví, que no quise volver porque yo decía, no, le rindo, pero no, yo, los barberos, pues mis amigos, los compañeros míos de acá me escribían y me decían, Mario, sé por qué no he vuelto, que soy buena, que por qué se va a bajar por eso. Yo ya sabré motilado, casi 70, 68, es que he motilado, sí, y ya todavía falta mucho para motilar también, o hice otros dos, ya van, ya hicí están los 70. Lo que más quiero, obviamente, es montar una para mí, pues una yo misma y todo, y queda es la mía, pero primero quiero trabajar afuera y tener más experiencia y poder clientes que sí, tener la mía. Yo me siento bien, la verdad yo, a mí no me opacan que me digan que es que eso es de hombres, no, eso no es solo de hombres, porque si yo lo hago es porque no es solo para hombres. ¡Gracias! ¡Gracias!